Hola, soy Baring Wayon de Curiosa Biología y hoy quiero traeros una nueva sección que es Evolución para creacionistas. Soy consciente de que ya empecé un vídeo con ese mismo título, pero ese vídeo era muy largo y estaba muy poco elaborado, fue completamente improvisado y fue un directo. Quiero volver a empezar con esta serie con vídeos un poco más elaborados, un poco mejor realizados y que no estén improvisados. Así que he cambiado del título al vídeo anterior y ahora sí empezamos con Evolución para creacionistas. El primer capítulo es ¿Qué es eso de la evolución? Bien, en términos biológicos, la evolución biológica se define como el cambio de la frecuencia genética en el pool de una población. ¿Y qué significa esto? Pongamos un ejemplo, ¿vale? Recordamos los guisantes de Mendel. Había guisantes verdes y había guisantes amarillos y el color de los guisantes venía determinado por un gen que tenía dos alelos, un alelo dominante y un alelo recesivo. El alelo dominante daba lugar al color amarillo y el alelo recesivo daba lugar al color verde. Vamos a llevar ese ejemplo a otro tipo de organismos, por ejemplo, no sé, a unos escarabajos. Yo estoy aquí al lado de una encina, una preciosa encina, ¿vale? Aquí la podéis ver, una encina. Tiene una corteza de un color guisáceo, ¿vale? Con algunos líquenes y algunas manchas y en la parte de abajo tenemos una zona verde. Vamos a poner aquí a dos escarabajos. Uno de los escarabajos es de color verde, se camufla muy bien en la parte de la hierba, pero se camufla realmente mal en la corteza. Mientras que el otro escarabajo es de un color guisáceo que se camufla muy bien en la corteza, pero que es muy evidente en la hierba. Es evidente que si un escarabajo verde se pone en la corteza, será una breza fácil para los pájaros, igual que si un escarabajo gris se pone en el césped. Tenemos en total seis escarabajos, tres grises y tres verdes. En este caso, los alelos dominantes y recesivos tampoco es que nos importen demasiado. Vamos a poner una codominancia. Vamos a decir que hay un alelo, que es el que da lugar al color gris, otro alelo, que es el que da lugar al color verde, y que cuando los dos aparecen en el mismo individuo, da lugar a una versión intermedia. Nosotros tenemos una población estable, tenemos tres escarabajos grises y tres escarabajos verdes, y los vamos reproduciendo al azar. Bueno, tenemos una serie de descendencia con grises, verdes y tonos intermedios, pero mientras no haya ninguna cosa que cambie el entorno, no hay nada que cambie la frecuencia alélica. La frecuencia alélica sería el número total de alelos de un tipo específico respecto al número total de alelos que hay. Tenemos un 50% de grises y un 50% de verdes. Y esto, por mucho que lo mezclemos, según la ley de Hardy-Weinberg, cuando los estamos mezclando al azar, esta relación tiende a mantenerse. Bien, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar la encina. La encina ha desaparecido y ahora solo tenemos una extensión de color verde. Es muy fácil cazar a los escarabajos grises en el fondo verde. Sin embargo, sigue siendo igual de difícil cazar a los verdes en el fondo verde. Y bueno, los que tienen un color reproducción al azar. Al obtener el primer grupo de resultados, nos hemos dado cuenta de que ha habido un cambio. La frecuencia genética ha cambiado. Ahora ya no hay un 50% de verdes y un 50% de grises en los alelos. Hay muchos más verdes que grises. Volvemos a cazar a los escarabajos, preferentemente a los grises y, en segundo lugar, a los intermedios. Y volvemos a reproducirlos al azar, a los supervivientes, claro. Y aún ha cambiado más. Volvemos a cazar, a seleccionar y volvemos a reproducir y analizamos el resultado. Ahí ha habido un cambio en la frecuencia genética. Ha habido un cambio en la frecuencia alélica de la población. Ese cambio en la frecuencia alélica de la población es lo que conocemos, lo que en biología llamamos evolución biológica. Entonces, esto es la evolución. ¿No es una adaptación? ¿O quizá una aclimatación? ¿Ha cambiado la especie? ¿Demuestra esto que venimos del mono? ¿Qué pasa con esas especies que no han cambiado nada en miles de millones de años? A todas esas preguntas contestaremos en siguientes vídeos. Como siempre, muchas gracias a los patrocinadores, especialmente a la Flat Plus Society y al señor de incógnito. Y hasta la próxima.